Ok, soy yo, Pilinke, con un nuevo video Hoy comencé un nuevo proyecto Aquí en un cuarto Perdón, extra que tengo Que mide un aproximado de 4 metros cuadrados, excepto por el closet Que mide más o menos Medio metro Por metro y medio Estoy trabajando en hacer una pantalla de Un aproximado entre 120 y 130 pulgadas Tenía una de 110, 107 Un poco más pequeña Perdón Pero esta vez quería ir más grande, así que Dañé un poco la pared Y utilicé Este tipo de Tape Que nosotros le decimos Tape de malla o no sé cómo se diga en inglés Sinceramente no recuerdo Pero no es el de papel Que se acostumbra Como ven Dañé esta parte Dañé esta parte Puse el tape Para que No se hiciera una grieta Estoy utilizando Utilizando una mezcla Que es esta Que supuestamente en 5 minutos seca Lo suficiente como para Poder terminar el trabajo Como ven La pantalla Sería desde ahí Aún no la he medido exactamente Pero más o menos tiene 4 metros de largo De alto No lo he medido Pero va a ser toda la pared Para poder tener un buen Cine en casa El proyector que voy a utilizar Va a ser claro El Optoma Ya que es de tiro corto Y es el único Que me dejaría espacio Para Poderme sentar A ver Mis películas Las opciones que voy a utilizar Son estas Sony Aunque estoy pensando En utilizar una Más pequeñas Ahí está Una de centro El recibidor Que es un Yamaha Y un Surround speaker Que es Pog Audio O algo así Vamos a ver Cómo termina Todo este proyecto Espero que termine Todo bien Ok Después de haber Terminado De De arreglar La pared Completa Sigue el siguiente Paso Que es Lijar Toda la pared Tratar de no dejar Ningún borde Y que la pared Quede lisa Totalmente Quitar todos los bordes Para que a la hora De ver una película No afecte En los detalles En la nitidez Que aparece En las imágenes Este es un ejemplo Más o menos Del tamaño De la imagen Como pueden ver La pared Es toda la pared Del lado De orilla Aún me falta Pintar la parte De abajo La de arriba Y tal vez Esta parte De la pared Solamente La pinta De negro También Para evitar Que la luz Refleje En las paredes Como pueden ver Aquí O pintar Tal vez La imagen La pared Principal Que sería La del proyector De color gris Para que absorba La luz Ahorita tengo La luz encendida Y pueden ver Que se ve Bastante bien Mi óptima Más o menos A esta distancia Estaría sentado Para ver Mi película Vamos a ver Con las luces Apagadas Como ven Tengo conectada Mi computadora Stick Que es este Aparatito Y pues Ya solo Lo controlo Con mi teclado Inalámbrico Listo Puedo usar Youtube Cody Cualquier otra Aplicación Voy a poner Un Video De test Como los que Tengo aquí Puede ver Se ve bien Buen tamaño La pantalla Aún me falta Comentar las bocinas Y todo Pero iré Poco a poco Esta es una película Digamos Un demo Con verde Pared A pared El audio Que escuchan Viene De mi Proyecto Nos vemos Tene Dere Gracias.